Estamos con un artista nato, como me gusta decir a mi, Piru Saez Muchas gracias Bueno, Piru, ¿cómo estás? Muy bien, muy relajado, acá dispuesto a charlar de lo que quiera Muy bien, la verdad es que queríamos comenzar con tus principios O sea, si bien vos saliste de un reality, nos interesa ver algo que se sabe muy poco O sea, ¿cómo eras Piru antes de ser conocido? De llegar a la tele, por lo menos Bueno, yo crecí en Mar del Plata, nací acá en Capital, pero crecí en Mar del Plata Por eso hice mi colegio y mis primeras bandas las formé en Mar del Plata Entonces yo tocaba y durante la semana trabajaba Tenía un trabajo que podía hacer en una cafetería Podía hacer en la calle, digamos, haciendo mandados con mi moto Y bueno, los fines de semana era show con mi banda Y esa era mi vida La mayoría de mis familiares están allá ¿Tenés alguna influencia, digamos, dentro de lo que es la familia? Sí, no, mi vieja es maestra de baile folclórico Y además, bueno, toca y canta también Toca la guitarra y canta Mi tía, la más grande de mis siete tíos Por el lado de mi vieja Mi tía Maite Caparrós Es cantante de tangos Y bueno, tuvo sus grupos de folclore Y bueno, el tango la llegó también a radicarse en España Por eso está viviendo en Barcelona Y bueno, y canta por Europa, viste Rusia, Alemania, Italia Y la verdad que siempre estuve en contacto con la música Mi abuelo en su casa, donde yo me crié Me ponía desde zarzuelas hasta folclore A tango y mis tíos Digamos, la parte del rock nacional y rock de afuera Y artistas pop Fue una transferencia de mis tíos Que siempre fueron como muy cercanos a mí Y son un montón Entonces, si no estaba con uno, estaba con otro O sea, que si no escuchaba a Charlie García Escuchaba a Almendra y así, ¿no? Beatles Y bueno Ahora, un día llegó la oportunidad de tu vida Un reality Saliste, te consagraste Eras el ex chico reality Como muchos ahora Pero perduraste en el tiempo ¿Te costó mucho que te tomaran en serio Después del reality? Claro Pensaba que también el reality Es como una inyección Como que los va haciendo desaparecer No, en un tiempo te aplicaron la inyección Pero bueno Parece que conmigo esa inyección no resultó Yo seguía adelante Y básicamente Fue una forma de venir a Buenos Aires Fue como muchas de estas cosas que pasan Que no tienen explicación Viste, que decís ¿Cómo llegué acá? Y no tiene una explicación Muy exacta Yo recuerdo que no me gustaba mucho La idea de los realities de grupos armados Esas cosas que ya habían empezado a formarse No por lo musical No quiero que le moleste a nadie esto Pero no me veía formando parte de un grupo prefabricado Entonces cuando vi una publicidad de artistas Digamos, cantantes solistas Esa misma noche grabé algo con el guitarrista de la banda Con la que estaba en ese momento Y lo mandé Y terminé, bueno Quedando ahí Y no sabía ni en la que me metía Yo también bastante abierto a vivir la aventura que se presentara Y la realidad es que nunca me molestó Porque a mí me fue bárbaro Vos te destacabas O sea, estabas destacado dentro del programa Digamos, por tu personalidad Por tu forma de ser Pero te daba miedo O te dio miedo cuando terminó de decir Bueno, ¿y ahora qué hago? No, no Nunca sentí miedo Y al contrario Siempre me mantuve como soy Muy inquieto Entonces Conocí músicos Y me hice amigos Y empecé a verme como Como viviendo ya en capital Entonces Creo que una cosa llegó a la otra Yo digamos como que Siempre lo mío fue la música Y hago canciones desde que Desde que soy muy chiquito Que juego a armar lo que es una canción Y por eso Bueno, fue llevando una cosa a la otra Creo que Los más memoriosos como ustedes Ustedes se acuerdan de lo del reality Pero como fue hace Más de diez años ya Me identifican ya por otras cosas La realidad es que a mí no me molesta Digamos No me molesta nada Es el camino de uno Y por suerte a mí me fue bastante bien Me da cosa También la gente que queda en el camino Y que es talentosa Y que sufre digamos Emocionalmente Los daños colaterales de lo que es Ir haciendo un camino Y bueno Y que se pierden en el olvido Bueno, durante ese camino O sea, siempre te mediste con los músicos ¿Cómo fue la etapa de actor? Claro Bueno, también te desemboca por la música Y que también O sea, siempre eras el cantante El que hacía la música Claro Siempre destacándote en ese rol Lo mío fue al revés Fue como que soy de la música Que me llamaron para trabajar en una novela Y así hice dos, hice tres Y bueno Y se bifurcó el camino Por ese lado Lo que pasó fue también Gracias a la música Yo estaba en un estudio de grabación Y me demoré unos minutos Grabando una canción mía Con Nano Novello Y Silvio Furmansky Que eran los productores También de R-Way Y bueno Así la conocí a Cris Y tratando también Así como muy Suelto ¿Viste? No La verdad no tuve mucho Mucho nervio A la hora de tratar con ella Entonces como que Como que la jodí Con las calzas que usaban Jugate conmigo Y ahí pegamos onda Y al toque me estaba llamando Para proponerme Sobre todo hacer mis músicas Después venía lo de la actuación Que para mí era un trabajo Digamos Pero además una gran oportunidad Me imaginas de la madre Morena ¿Seguro? ¿Morena? ¿Seguro? ¿Qué te parece? Yo venía de Mar del Plata De rimarla allá con mi banda Y me estaban proponiendo Girar por el mundo Haciendo giras Cantando mis canciones Cantando mis canciones También en una novela La verdad que Que me metí Sin importarme nada Más que la experiencia ¿Qué te llevas de esa etapa De trabajo con Chris? ¿O qué te llevaste? Bueno La experiencia Eso mismo Haber pisado escenarios gigantes Y cantado para públicos Tremendamente gigantes Como fue en Israel Como fue en Latinoamérica Como fue en los estadios De Argentina Gran Rex Acá en Capital Me llevó eso Y me llevó las personas Con las que yo era amigo En ese momento Digamos Con las que yo tenía afinidad En ese momento Son personas que todavía Son mis amigos hoy Más de 10 años después Son mis amigos Y me llevo eso Después me divertí Como actor Digamos Pero actor Es una palabra Que a mí me queda grande Ya que nunca me sentí actor Siempre me sentí más Músico Y cantante Jugando Actuar Que otra cosa Igual lo loco Es que así como Te adaptás a distintos trabajos También a distintos públicos Arrancaste en un programa Que era para toda la familia Pasaste al público Infanto-juvenil Y ahora estás tocando Para un público Totalmente distinto Más adulto Joven Rockero Sí Consumidores de música Claro ¿En cuál te sentís O te sentís más cómodo? ¿Con cuál te sentís más identificado? Por ahí bueno Supongo que con el de ahora Pero digo ¿Con cuál De todos? Creo que Me parece que Que lo primero Es sentirme cómodo Conmigo Por eso también Cuando no estaba cómodo Haciendo de nuevo Lo mismo en televisión Ok Está buenísimo Tener laburo Pero necesito hacer mi música Creo que ahí Me bifurqué un poco En el camino Yo vine a hacer música A Buenos Aires Y quería Quería hacer mis canciones Apareció esto Que era un trabajo Y también aparece ese público Que vos decís Que consume Esas novelas Que es un público Maravilloso Y que tiene quizá Más fervor Que otro tipo De públicos Y que demuestra El cariño Mucho más directo Que otros públicos Pero Pero bueno Era un momento Y yo O sea Supe que En un momento Quería Quería Dedicárselo A la música ¿No? No me fijo Tan en Digamos En cómo lo ven O a quién va dirigido Si no me Me fijo En cómo me siento yo Y en el momento Te digo la verdad O sea Después de Rebelde Me fui de gira A Israel Y participé De Floricienta Y después Hice un protagónico En El Refugio Que fue una novela También Empujada Por mis canciones Esto por ahí No lo sabe nadie Solamente Lo que los vivimos Pero El proyecto inicial De Yair Dori Que era El productor De Cris También Y Trabajaba con Cris Y en un momento Se abrió Para hacer esta novela El Refugio Del 2006 Quería hacer un espectáculo De música Entonces me pidió Que haga las canciones Y cuando vio Que hacíamos las canciones Y que congeniábamos También Entre nosotros Que éramos Como integrantes Estables De lo que fue Después una novela Dijo Voy a hacer una novela Con todo esto Entonces fue Como que se Fue empujado Por música El Refugio Por eso también Era una novela Que tenía Una esencia Muy musical ¿Cerraste esa etapa Como actor? Digamos Yo no cierro nada Lo que sí No quiero Digamos No me muero Por hacer De adolescente Porque es algo Que no me No me causa Ningún vértigo Ningún desafío A mí me gustan Los desafíos No me gusta La cosa fácil No me gusta Dormirme En ningún laurel Ni aburguesarme Es como una pesadilla Bueno y hablando De desafíos Foxley Me imagino Que fue todo un desafío Sí 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 Fue Para mí La banda ideal Sí Para mí Es la banda ideal A mí me fue Bastante bien Después De dejar la televisión Quizás Lo que hablábamos Antes de empezar A charlar Con la cámara Que por ahí Trascienden Otras noticias Y las noticias Que son buenísimas Directamente Como que nadie Nadie se entera Salvo los que te tienen De amigo en Facebook Y es como un tema Porque A mí me fue bárbaro Después de De dejar la televisión Formé parte De un grupo Que Giramos con Slash Teloneamos A Guns N' Roses Acá y en Bolivia Giramos con Erosmith Lo teloneamos Acá en La Plata Y después en el Personal Fest Del 2013 Y tocamos Que se yo Con Europe Con el cantante De Motley Crue Con The Cult Y bueno Yo era el cantante Uno de los cantantes De esa Porque éramos dos Carucha Podestá Y yo De este Gran proyecto Que fue Coverheads Previo a Fox Lane Lo que ocurría Que Como lo dice el nombre Eran Covers También Otra vez Aparece Mi figura Inquieta Dentro de Toda esa banda Que ya estaban Súper bien Tocando esas canciones Pero Lo quise llevar A otro nivel Hicimos un álbum Con versiones En castellano De temas De canciones De ese estilo De hard rock Y bueno Para mí Ahí estaba bien Yo necesitaba Hacer Mis canciones Viste Es como que Es una necesidad Que me sale de adentro Y volviendo Para el público Que uno lo hace Creo que Lo primero Es sentirte vos Feliz Con lo que estás haciendo Y mis amigos Ahora Ex banda Lo comprendieron Y también Bueno Llegó Foxley Que es Alucinante Lo que nos está pasando Nos está yendo Muy bien Y Y también Rodeado de amigos Y de músicos Maravillosos Apadrinados Y producidos Por Alfredo Totti Y Pablo Bullot Que son Muy durosos Y que siempre Los admiré Desde que Escucho Charly García Que los admiro Y Ahora La banda Lleva muchos años De trabajo Pero en este último Tiempo Es como que Explotó ¿A ustedes Les cambia De alguna manera La forma de trabajo No sé Cómo se paran En un escenario ¿Da lo mismo Tocarnos en el Personal Fest Que En un No sé En un Un lugar Más chiquito Seguro Seguro Es como que Va creciendo Todo Y va creciendo De una forma Como muy natural Antes de grabar El disco Cuidábamos A la banda Y nos presentábamos En lugares lindos Tocando Para el público Que podíamos llevar Pero en lugares Que estén buenos Que se escuche Y que se vea bien Y eso no cambió Seguimos O sea Subiendo Subiendo la puesta Tratando de hacer Mejores shows Y también cuidando Los lugares Donde tocamos Lógicamente Que Hay veces Que salen fechas En el interior Y bueno Y tenés que ir a tocar En el interior Y es un lugar Donde hay que ir a tocar Y la banda Sabe defenderse Y adaptarse A esos lugares No creo que haya cambiado Para nada La esencia Pero Lo que hay Es más trabajo Más trabajo Porque tenés que Tocar en un escenario mayor Por eso comprende Una logística Más grande Y bueno Nosotros igual Siempre somos Seres amantes Del ensayo Y la banda Consideramos Que se mantiene viva Por También por tocar juntos Es lo Lo principal Es la música Entonces Como que Va creciendo De una forma Muy natural ¿Hay un repertorio Diferente O sea De lo que fue el personal A lo que va a ser ahora Con Maron Pai? Mira El personal fest Era Un poco más de tiempo Sobre el escenario Y Era salir a hacer Un show Contundente Para gente Que quizás Nos tenía De algún lado Y una gran cantidad Por no decir La mayoría Que no nos junaba De ningún lado Ahora Vamos a hacer Un show Dentro del show De una banda Internacional Y es el show De ellos O sea que Son dos Escenarios Completamente Diferentes Creo que Acá Más que Salir Con todo De entrada Vamos a dejar Que la música Hable por nosotros Y bueno Mostrarles Lo que hacemos Y lo que sabemos Hacer Y lógicamente Más difícil Por ahí ganarse Un público Que no lo fue a ver Concretamente A ustedes Digamos Exactamente Exactamente Sí Sí Además que Siempre Soy muy De ir a ver Bandas Y Las bandas Internacionales Más todavía No sé Porque No sé Si tendrá que ver Que salen más caras Las entradas O no sé Pero el público Pero el público Se pone muy impaciente Con la banda Que abre Y suele A veces Estar elegida De una forma Digamos que No fue bien elegida Terminemos con el mito De que hay acomodo Eso La última palabra La tiene el músico La tiene la banda Que viene Así que Te elige la banda Que viene Porque formás parte Del marco De su show De hecho Cuando Te loñamos Aerosmith En el anterior En el anterior Grupo El mail Digamos Como que Tenía las palabras De los miembros Deerosmith Y que decía Como que lo habían Escuchado Y la banda Que le había gustado Más Era Esa Y en este caso Con Maroon 5 Con Foxley Venimos de De abrir el show De James Blunt En el Luna Park El año pasado Y realmente Fue Muy buena La repercusión Otra vez Esa confianza En el grupo Nos pone Muy contentos Estamos muy agradecidos Porque sabemos Que Y es buenísimo Habla bien del grupo Se ve que Que bueno Que ven que Podemos Hacer algo Que esté bueno ¿Cómo te llevas Con el ego? Porque todo lo que Estás contando Yo me imagino Que venga Desde Aerosmith Y diga Que le gusta Tu música La música De la banda ¿Cómo hacen Parar Los pies Sobre la tierra? Se va acomodando Se va acomodando Creo que El día a día Viste Como Hoy por hoy No Ya soy más grande Viste No soy un pendejo De adolescente Y que está Por ahí Con la cabeza Un poco más volada Viste Me parece Que ahora Dejo como Que todo Se acomode Tampoco Creo Tanto En todo Tan literal Digamos Como que es Un pasito más Viste Pero Quizá Por el camino Que hice antes Es un pasito más Y está buenísimo Pero Siempre hay que dar Lo mejor Y hay que seguir Estudiando Seguir creciendo Seguir Ensayando Y entrenando Y Creo que Lo mejor está Por venir También Con respecto a eso ¿Qué nos podés adelantar? ¿Qué se viene En tu vida Con la banda? Estamos encarando Lo que es el segundo disco Del grupo Vamos a tocar Bueno Este 5 de marzo Abriendo para Maroon 5 Y después tenemos Una serie de shows En Mendoza Que está en una época De vendimia Y muy feliz Así que la gente De Mendoza Llamó a Foxley Para que vaya A poner un poco De música Así que Vamos a irnos Para Mendoza Y después Vamos a empezar A trabajar Ya en las maquetas De cara Lo que va a ser El segundo disco Del grupo De una Que queremos editarlo En el 2016 Y bueno Hacer alguna presentación Que esté buena En un bonito lugar Y que esté bueno Para cerrar la etapa De Nueva Generación Que no solo Son las canciones Sino que también Son momentos Es un equipo De gente Que también Trabajo mucho Para que todo Sea posible De la forma Que es posible Para que las canciones Suenen En una radio O que salgamos A tocar O que estemos En un Personal Fest Con un primer disco Así que Para agasajar Todo eso Y darle fuerza A lo que viene Queremos hacer Una buena presentación Porque hoy le contamos A la gente Donde te pueden Ir siguiendo Los pasos De la banda A full A full A full Nosotros estamos Bastante inquietos Y respondemos Nosotros Todo tipo De consultas En las redes sociales Búsquenos En Facebook Foxley 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 Y Foxley Oficial en Twitter Y en Instagram También Nos movemos Mucho En Twitter Y Facebook Porque nos gusta Esto del feedback Y de la respuesta Pero Búsquenos Siempre Búsquenos En el Google Directamente Que somos chicos Muy inquietos Así que nos van a encontrar De alguna forma Bueno Piru Un placer enorme Haberte tenido Un placer Que hayan venido Hasta mi casa Así que Un placer Recibirlas Y bueno Los espero Por ahí Por algún show O por donde sea Encontrarnos Y compartir música Y gracias a ustedes Por el espacio